Me vas a enterrar en vida, la pala preparada, palacio y palafosa, la cama ya hecha embarrada, lombrices al acecho de mi carne, no voy a dejarle ni una mísera a mi crá de ella, me la sellaré por no pensarte, me rayaré y acabaré pisando unas largas encima la barra del Robert, fumando nieve, tragando ya Daniel, see you later, hasta la próxima hora vete, quiero paz y tu voz hace que me irrite, lleno de males busco taquicardias, en límite, en el pecho como rutina diaria date, la vuelta ya no quiero parte del pastel innecesaria, como consejo no sirves, parto desastre, apocalipsis, 15 de septiembre, mediodía, resplandor celeste. Nena, tú no me pones, tú me das pena, mamá, perdóname, te amas quemándome, ya no te llamaré, aquí tenemos veneno como víboras, en este juego pierdes y te enamoras, a las buenas o a las malas, ahí te mueras, eres un nazi bastardo, oye niña, quedamos más tarde, que ahora hay business, Madrid y Barnes, me ven con Red Bull y Barnes, problemas, viene mi fama, yo pateando el barrio con mi fama, mis compas, estoy en mi puta pompa, pan, pan, business que te jalas, vamos al jaleo, chavales motivados por el aroma de julio, me lo lío y palio que nos vamos, que me suba el efecto y que se bajen tus humos, hemos perdido la llave en la cordura y algunas neuronas, vamos, estos dos son los que saben de estructura pura y de drogadura, tu vaina de mariconas, por aquí no caben, por aquí no pintan nada, aquí pintan los chavales en los muros o en la tapa del disco, de esto va entre conjuros de la amnesia, jate, volando sin capas te parecían muy felices, pero mañana que, eh, eres toqui, eh, cuidado que te caes, por ir tan subido, resabiado, te lo tienes poquito sabido, yo jodido, todo drogado, sudando del que dirán, los dramas que duran hoy te juran y mañana te darán, que te den por culo niña, que falta te hace. ¡Gracias!